Buenas tardes compañeros, espero que estén bien Esta vez quiero mostrarles como el desgaste que ha tenido la bicicleta en poco más de un año Aunque como ya medio año que no se le da un uso fuerte debido a mi trabajo No me encuentro en la ciudad donde está la cicla Pero quiero mostrarles La dirección realmente poco desgaste Aunque yo pongo luz acá Esta no la estoy usando Pongo luz acá, no se ha rayado, poco desgaste Un poquito de desgaste en los manubrios En los topes, normal Esto se debe ponerla así, casi Cada vez que la golpeamos así Se va desgastando Mandos de la dirección De bloqueo de la dirección en buen estado Mandos de los cambios y del freno En buena condición No ha mostrado mayor desgaste, no se ha rayado nada Aunque yo me caía en este sentido Pues no le pasa nada al freno La dirección, el tenedor como tal La suspensión delantera Se ha rayado debido a las guayas de frenos y cambios Aquí podemos ver un poco Entonces pues lo pueden tener en cuenta para sus bicis Y también revisar que la guaya no se esté rompiendo Porque también, digamos, si se rompe Bueno, esta del cambio quedaría solamente expuesta la guaya Pero si se rompiera, por ejemplo, la del freno Que es como esta Que está rozando acá Pues se botaría el líquido del freno El resto de la suspensión Pues la siento igual No tiene ningún problema El cojín está bien Mi papá a veces la monta Y él baja la silla Y entre subirla y bajarla Debemos rayar el dibujo A la espiga del asiento Los cambios Funcionan bastante bien Estoy contento con ellos No tienen ningún problema Si se rayan No sé si Se alcanza a notar Se van rayando Por el roce con Con el zapato Aunque yo si me engancho los pedales Creo que mi papá es el que más la rosa Yo me cuido de no rozarla Pero se rayan Acá tiene unos pequeños rayonazos Espero que se puedan ver Fue de la caída Pero no Fue grave Recuerden Que yo cambié El piñón original Los piñones originales Por Un zuntor Esto es 11-40 Funciona bastante bien No he tenido ningún problema El descarrilador delantero Realmente Uno se olvida del problema Porque funciona muy bien Y no Pues No se ha rayado No se ha pelado No le ha pasado nada El porta agua Por decirlo así O porta cantimplora Aunque es de los más económicos Super bueno Totalmente resistente No se ha partido Y siempre lo uso Que salgo a montar Aquí vemos el pedal Del lado izquierdo Se alcanza a apreciar más El desgaste que ha tenido Con el roce Con el pie Los pedales Aunque no fueron muy costosos Alcanza a tener un jueguito No se si alcanza a notar ahí Aunque yo soy un hombre Que pesa 108 kilos No Me paro en los pedales Me parece apenas entendible Que hagan eso Las llantas como tal El rin ha salido muy bueno Los radios están en buen estado Ninguno se ha roto El rin no se ha pelado Los discos No muestran ningún desgaste Como tal La pastilla Si Que ya la saqué La revisé Ya tiene desgaste Ya casi me toca cambiarla Pero todavía frena bien Las llantas La trasera Es la que más desgaste tiene Lo que pasa es que La bici Esta bici Desde que la compré Ha tenido mayor uso En padimento Y en zona plana He tenido montaña Pero muy poquita Pero ha sido más que todo Zona plana Entonces no se han gastado Mucho Las llantas La llanta que monta Es Realmente Pues es económica Shaoyang Es una 29 2.1 52 6.22